José Efraín Guevara Sarabia, de 75 años, vivía en el barrio El Centro del municipio de San Emigdio, en el departamento de La Paz. Desde hace varios años residía en la zona y, según versiones de vecinos, nunca tuvo un problema con nadie. Siempre había vivido acá. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, completamente raro. Durante las noches visitaba a un grupo de alcohólicos anónimos y regresaba para dormir. Sin embargo, esta vez su rutina cambió. Varios sujetos lo interceptaron en la cercanía de su vivienda y lo asesinaron. Al parecer, pues no se puede afirmar, ¿verdad? O ya lo estaban esperando o lo interceptan. Realmente no. Eso lo va a determinar la secuela de la investigación. Se desconoce si el motivo del crimen tenga relación, porque la víctima era padre de un cabo de la PNC. No se puede afirmar ni descartar que podría ser un móvil por el cual hayan acabado con la vida de él, ¿verdad? Armas blancas fueron utilizadas por los hechores para cometer el asesinato. ¿Y el arma no se la robaron? No, ahí la tenía. ¿No puede decir que por robar el arma? Ajá. No se puede creer que por eso, ¿verdad? Porque lo tenía él. Como que quiso él defenderse y ya no tuvo acción. ¿Tiene el arma en la mano? La tenía. Sí, ahí estaba. Aunque se realizó un despliegue policial para dar con el paradero de los responsables del homicidio, no hubo capturas. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval.